Bueno, estamos en una llamada a la comunidad que se inscribe para votar. Es sumamente primordial y importante que participan, pero para participar, usted necesita estar inscrito para votar. Muy sencillo, agarre su celular, envía un mensaje de texto con la palabra VOTA, V de Víctor, O T A, al 77788 y usted puede inscribirse a través de su celular. Pero si usted no tiene una identificación de Maryland, licencia de conducir o permiso de conducir, usted puede ir a la página web que es el 777vote.org y usted puede bajar de la red de nuestra página web la solicitud en español o inglés. Y también tenemos otros idiomas como chino, coreano y francés. También para las personas que han tenido cambios en su vida, o sea, que se han divorciado, casado, se han mudado a una casa más pequeña, más grande, lo que sea, o también tiene un interés de cambiar de su afiliación política, sea demócrata o republicano o viceversa. Entonces, usted puede actualizar su información de su registro de votante. Nuevamente, enviar un mensaje de texto con la palabra REVISE, REVISE, al 77788 o vaya a la página web al 777vote.org. Por favor, actualiza esa información porque así nosotros nos facilita para que le servimos el día de la elección, que es el próximo año, martes 28 de junio del 2022. Entonces, nosotros tenemos un requisito con el Departamento de Justicia de tener jueces o voluntarios que trabajen las urnas para asistir a la comunidad latina, la comunidad habla hispana. Esa persona debe ser ciudadano, inscrito para votar y vivir en el estado de Maryland. Nuevamente, muy sencillo, envía un mensaje de texto con la palabra SERVIR al 77788 para solicitar, para aplicar, para participar. Las personas deben de hablar, escribir y leer inglés porque la capacitación es ese idioma, pero necesitamos personas capacitadas en ambos idiomas para asistir. Y también para los jóvenes. Estamos dando horas comunitarias, lo que se llama SSL credits. Para los jóvenes, al menos deben de tener 16 años de edad y ser ciudadano e inscrito para votar. Entonces, por favor, no demoran. Participan. Trabajan en sus comunidades. Y aquí estamos para servir. También hay un llamado a la comunidad que participan en la próxima junta directiva de la Junta Electoral del Condado de Montgomery. La próxima reunión será el lunes 18 de octubre a las 12 y media y será virtual. Toda la información y el enlace para participar está en nuestra página web, que es el 777vote.org. También está la agenda y el enlace donde usted puede escuchar y participar en la reunión. ¡Gracias!